Yo a la medida que he llegado a tomar, la voy a llevar hasta las últimas consecuencias para que mi cuerpo me permita hacer esta protesta, porque estoy reclamando un derecho justo de mis años de trabajo. Yo no reclamo la recorporación, yo lo único que reclamo es la indemnización de los años de trabajo. Yo busqué por otros medios, yo ya hace dos meses que estoy despedida, el 31 de enero me despidieron, he buscado por otros medios que tratar de solucionar y llegar a un arreglo más ameno que esto, porque esto es muy desagradable. Lo hago por el derecho mío y de mi familia, de mis hijos, yo no estoy haciendo política, yo no estoy en contra ni del intendente ni de ninguna persona del municipio. Yo lo único que reclamo es lo mío, que es mi indemnización correspondiente, porque ellos primero me despidieron, primero me dieron la palabra, que eso es lo que más me duele, porque ellos me dieron la palabra de que no me iban a despedir. Me despidieron y bueno, quedó todo como en suspenso, y cuando yo empecé a reclamar lo que se me adeudaba, me decían que estaba en manos de los abogados, que eso iba para mucho tiempo, inclusive me dijo, eso se va a ir a juicio, y si se va a juicio van a ser 4 o 5 años. Yo la desesperación mía es el hoy, no quiero esperar, y estoy decidida a estar acá hasta que o se revierta la situación o haya alguna chance, alguna predisposición de esta gente. No se terminó el contrato ni nada, ellos directamente me dejaron sin trabajo. De aquello que se había hablado, nada que ver a que se iba a esperar que te quedaras tranquila, que a lo mejor no iba a pasar esto. No, no, eso fue lo que más me dolió, la actitud, porque me dieron su palabra de que yo no iba a quedar sin trabajo. Cuando ellos ingresaron el 10 de diciembre, el día 16 me citaron al municipio, y me solicitaron que me tomaran mis vacaciones y que ellos me iban a buscar otro lugar para trabajar, pero yo trabajaba en el hospital. Yo hacía la administración del hospital. Bien. Entonces ellos me pidieron que me tomaran mis vacaciones, que me iban a ubicar en otro lugar. Cuando me presenté a trabajar, me dijeron que me había quedado sin trabajo. ¿Cómo vas a seguir esto? ¿Hasta qué no vas a estar allí? Hasta que se solucione. ¿Y si no se soluciona en el día, seguís ahí en la noche? Sí. Sí, mi decisión es esa. Me duele un montón, o sea, me duele llegar a esta determinación, pero sí. Me pienso quedar hasta que mi salud me lo permita. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!